Ella es mi futura nuera. Escúchame bien, todo lo que quiero es vivir mi vida en libertad y a mi antojo. No quiero casarme. Ya has vivido con suficiente libertad. Es hora de ser responsable. Su promesa será su infierno. Solo quieres tener mi estilo de vida. El dinero, la seguridad, una casa bonita. Yo también puedo pagarte ese dinero. Si quieres, puedo pagarte aún más que mi padre. A las 14 horas. La Promesa, de lunes a viernes, solo por Polivisión.